Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, oh, y no pasa na', tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na'. Mami, yo te lo digo, oh, si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, se lo pillo por la calle, dice, se lo pillo por la disco, dice, se lo pillo por el área, dice, se lo pillo por la calle, dice, se lo pillo por el área, dice, efe de la tribu desde que nos subieron en Lisboa, el novio tuyo está comprando REEBOO, no se pique pique, es Dracula White, el de los tiques, Que tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco. Pide mal que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco. Lo, lo, loco, crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la toy, son como Dick Tracy. Pal gato tuyo. Rap, pap, 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 ay, no se ponga bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego na, na. Rap, pap, 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 ay, papao. No te pongas rojas, no se pongas como brego. Tú sabes que no juego na, na. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Brr, 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 brr. Están volteando con la jomber, el guaynavito. Pero sigo on, del duro en la calle, sin dar a los gomber. Mi nombre sí que pesa. Yo soy el príncipe y tú la princesa. Y el gato tuyo para volver esa. Les metemos buenos y sanos. Mami, te lo pillo entrechanos. Y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes como soy contigo. Así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Rap, pap, pap, ay, no se ponga bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego, na, na. Rap, pap, pap, ay, pap, pa, oh. No te pongas tú. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego, na, na. Si lo pillo por la calle, dice. Brr, si lo pillo por la disco, dice. Brr, si lo pillo por el área, dice. Brr, 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 brr. Si lo pillo por la calle, dice. Brr, si lo pillo por la disco, dice. Brr, si lo pillo por el área, dice. Brr, 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 brr. It's the rock, we're the egg, baby. Yo Jaime. El Cerebro. El Mueca. DJ Blas. El Artesano. Echo. The Lab. La verdadera y única. Alma secreta. Lele. A mí no escriben las canciones. Eso es ustedes. Ja, ja, ja. Eso es White Lion, baby. Tú sabes que nosotros somos los mejores. Bro. Bro. You know me. Al Príncipe. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja. Gracias.